Música Muy buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más y seguirnos a través de la programación de Vive el Canal Que no, quizá no estaba en sus planes, que es el área microempresarial Exactamente Muchos productores totalmente desasistidos en donde desde la gobernación no se le daba respuesta simplemente se le daban lismosna y la concepción que se tiene del área de desarrollo microempresarial es simplemente te doy un cheque de mil bolívares y ve qué haces tú con ellos Corpo Miranda ha venido haciendo un trabajo de diagnóstico científico para verificar realmente dónde están colocados cuál es el encadenamiento productivo y ha venido haciendo algunas articulaciones tanto con Agricultura y Tierra, Ministerio de las Comunas entre otras instituciones, además instituciones del Estado que hemos estado incorporados como un solo bloque en el Estado haciendo que básicamente, bueno, inclusive viendo el tema de la cadena por ejemplo, en el caso de los cazaveros de Cúpira por poner un ejemplo bueno, entró el Fondas dando financiamiento a los productores de la tierra pero entonces entramos nosotros como banco a darle financiamiento a las personas que transforman la yuca es decir, que la convierten en caza y que la convierten en otros derivados allí está la Fundación Seara, por ejemplo, dando capacitación a esas personas a esos productores que financian banco del pueblo dándole capacitación técnica para que mejoren la calidad del producto que están ofreciendo a la población entonces, bueno, allí vemos cómo a través de una institución de Corpo Miranda que es como Corpo Miranda podemos nosotros, una gama de instituciones aportar a lo que es la economía comunal de forma organizada y de forma seria donde el pueblo se ve atendido y no se ve simplemente como objeto de limosna que así es la concepción lamentablemente capitalista pero bueno, realmente nosotros sabemos que en socialismo venimos a reivindicar los valores espirituales y a resaltar la humanidad que bueno, es así tal cual bueno, diferentes instituciones trabajando de la mano con el banco del pueblo soberano de los de diferentes ámbitos desde la parte de agricultura desde la parte de, bueno, ahora textiles diferentes ámbitos que el pueblo venezolano puede entonces adquirir microcréditos a través del banco del pueblo soberano ¿cuáles serían entonces estas metas a partir de este año? bueno, que ya dentro del año 2014 estos planes que tiene el banco del pueblo soberano seguir impulsando la economía comunal pero desde el punto de vista científico, metodológico no viéndolo simplemente como que simplemente entrega el financiamiento y ya no, creo que la relación del banco del pueblo soberano hay un compromiso con estas 2.707 familias que fueron atendidas durante el año 2013 y de cara a este primer trimestre ¿cuál es nuestra meta? nuestro objetivo darle cualidad a esas empresas no es solamente dar el financiamiento por darlo ahora vamos a trabajar el tema familiar y el tema de organización comunal precisamente desde el punto de vista desde el punto de vista microempresarial ya que mencionas eso ¿cómo van a hacer esa formación que ustedes van a obtener ahora este próximo año? en esta primera fase en este primer trimestre la meta es conformar las redes sociales y las redes sociales tienen su metodología se hace un diagnóstico pero ya no desde el punto de vista de la microempresa familiar ah bueno, es vernos ahora de cara a la comunidad si por ejemplo se me ocurre en el pueblo de Cúpira tenemos tantos productores de cazabes ¿cuál es la realidad que tienen esas microempresas en función de cuáles son los puntos que nos unen cuáles son los puntos que nos diferencian cómo nosotros nos vemos como cazaveros por ejemplo de Cúpira cómo nos vemos nosotros como altesanos de Cúpira cuáles son nuestras debilidades no yo como familia que produzco sino yo altesano que aporto a una economía comunal dentro del municipio bueno, en función de esas habilidades y esa fortaleza cómo nosotros podemos arrimar a la economía nacional en el escalamiento nacional entonces es verlo que ellos primero se reconozcan y en función de eso nosotros empezamos a darle acompañamiento técnico ¿en cuanto a qué? bueno, como ya habrá un libro por ejemplo de contabilidad oye, porque es importante hay un... normalmente la persona que está de cara a la comunidad desconoce muchos temas ah, bueno, cuál es la importancia de estar ahora incorporado a un banco porque allá hay gente que nosotros le hacemos financiamiento pero que en su vida había tenido una cuenta bancaria en su vida había tenido una chequera entonces no manejan los instrumentos financieros entonces es cómo bancarizarlo no solamente implica que tenga una cuenta bancaria sino cómo hacer un uso adecuado de ese recurso y de ese material que está allí entonces en función de eso la idea es poder organizarlo en función de eso estamos trabajando ya en este primer trimestre estamos dando capacitación técnica inclusive en su área en su área que trabaja pero también en otros ámbitos que ellos no conocen el área de desarrollo comunal cómo sensibilizarme con el que no tiene aún nada entonces a partir de mi experiencia como unidad productiva familiar cómo puedo yo aportar a la economía del vecino que aún no tiene nada bien porque puedo yo generar empleo a otros que no tienen claro que sí bueno Ingrid mientras estamos llegando al final de nuestro programa Diálogos de Saber si quisiera escuchar algunos puntos de contacto donde la gente pueda obtener información sobre el Banco del Pueblo Soberano Ingrid sí bueno tenemos allí el 0800 Mi Banco que es una línea abierta que está abierta para la población para hacer algún tipo de consulta igual si requieren algún tipo de información de cómo accesar hacia las gerencias estadales es importante que el Banco del Pueblo tiene dos grandes vertientes son las gerencias estadales que atienden directamente a las comunidades y tenemos nuestra agencia bancaria agencia bancaria tenemos en el estado en Higuerote en el pueblo de Higuerote tenemos en Los Teques en la población Los Teques en La Urbina son nuestras agencias que tenemos atención en el estado y bueno estamos allí también a través de la cuenta de Twitter arroba Banco del Pueblo Soberano allí pueden contactarnos y bueno estaremos siempre a la orden y a la disposición para el servicio a las comunidades bueno Ingrid muchísimas gracias Banco del Pueblo Soberano apoya el desarrollo productivo por supuesto bueno la invitación queda abierta para escuchar otros temas de interés por parte del Banco Venezolano del Pueblo aquí en nuestro espacio de diálogo de saber muchas gracias Ingrid por acompañarnos y ustedes amigos la invitación queda abierta que nos sigan nuestras diferentes emisiones 8 y 30 11 y 30 2 y 30 y 5 y 30 de la tarde de lunes a viernes donde va a obtener por supuesto estas y otras informaciones a través de nuestra página web www.vive.gov.be o a través de nuestro twitter arroba vive-televisión es parte de la información amigos continúen con la programación de 123TV hasta luego gracias Ingrid